Parte del surgimiento de esta muestra es la fascinación que despierta en muchos de nosotros la figura de Saez. Es un referente de la pintura del fin de siglo XIX, de una importancia a nivel americano. No estamos hablando ni de Mercedes ni de Uruguay, sino a nivel americano. Y alcanza a ver, ahora viendo a los gurises acá, que él pinta una Venus en lápiz, está expuesta en el comienzo de la sala, a los 11 años. Y hay que ver el talento que ya tenía. Saez es un pintor que figura como una bisagra del cambio de siglo, del cambio de la pintura, que se adentra en la modernidad, se adelanta en la modernidad. Y coincide con Figari, que es mayor que él y que lo sobrevivirá muchísimos años. Hay que ver que Saez muere a los 22 años, muy joven, sin embargo deja una obra importante. ¿Cómo se conoce en Figari y Saez? Bueno, Figari, en la vicepresidencia del Ateneo de Montevideo, organiza un concurso de afiches al que se presenta Saez. Y lo gana ese concurso, Saez, y fallece al poco tiempo. Ni siquiera puede retirar el premio que dona, el monetario a Figari, para que cree una escuela de arte en el Ateneo. Cosa que no va a suceder, pero sí, más adelante Figari va a dirigir la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Figari lo tendrá muy presente a Saez y lo recordará al año con una nota que escribe en El País, en donde cuenta cómo es el detalle de esa interacción que tuvo y esa amistad que tuvo con Saez. Y es muy clara la admiración que tiene Figari por Saez, que se va también a sostener en el tiempo. Y Figari va a ser un entusiasta del afiche y de alguna manera también comparte con Saez una misma matriz relacionada con el modernismo, con el Art Nouveau, que fue las corrientes del arte nuevo, en donde Saez fue de alguna manera el buco insignia de la pintura en ese estilo.